la fe es más que palabras es decir es más que hablar bien que hablar en positivo la fe es mucho más que pensar bien es decir que tener mentalidad positiva es mucho más que eso si queremos tener una fe real es importante ejecutarla actuar y es la fe en acción la fe ejecutada la que produce resultados el libro de santiago en el capítulo 2 del verso 14 al verso número 17 nos habla de eso que la fe sin obras es muerta dice de qué le sirve a alguien decir que tiene fe si no tiene obras y luego el versículo número 17 dice que la fe sin obras es decir que la fe sin acción que la fe sin ser ejecutada es muerta en sí misma repito de nada sirve hablar en positivo de nada sirve pensar en positivo si no ejecutamos la fe si la fe no la ponemos en acción ahora permítame conjugar estas tres cosas la mente las palabras y la acción primero debo pensar bien claro que debo pensar bien es lo que la biblia le llama renovar mi pensamiento mire pensar es algo que hacemos cada minuto cada hora cada segundo en todo tiempo estamos pensando la mente trabaja todo el tiempo así que nuestras acciones son resultado de nuestros pensamientos y esos pensamientos con el tiempo terminan controlando muchas áreas de nuestra vida el apóstol pablo escribiéndole a los filipenses en el capítulo 4 versículo número 8 dice que por lo demás hermanos dice que debemos pensar en todo lo honesto en todo lo verdadero en todo lo justo en todo lo puro en todo lo amable en todo lo que tiene buen nombre en lo que es digno de alabanza en lo bueno en lo agradable en eso debemos pensar el mismo apóstol pablo escribiéndole a los efesios en el capítulo 4 versículo número 23 dice que debemos renovar nuestra mente porque los pensamientos cobran vida al punto de convertirse ese pensamiento en una actitud en un comportamiento en una acción así que el pensamiento es importante por eso lo decíamos hace algunos instantes que fe no es solo pensar bien no estamos diciendo que no es pensar bien si hay que pensar bien pero no lo es todo para poder convertirnos en un hombre y una mujer de fe es necesario renovar nuestra manera de pensar es vital repito nuestra mente está todo el día generando pensamientos y esos pensamientos pueden llegar a cobrar vida en nosotros convirtiéndose en una actitud en un comportamiento y en una acción por eso el mismo apóstol pablo nos invita en la segunda carta a los corintios capítulo 10 verso 5 que todos los pensamientos todos mis pensamientos debo llevar los cautivos a la obediencia a cristo jesús como es su mentalidad que está pensando a toda hora piensa usted en fracaso en ruina en maldición en pérdida en dolor qué es lo que está masticando todos los días en sus pensamientos se mantiene pensando en el fracaso que tuvo en la decepción que tuvo en el trauma por el cual pasó o está renovando constantemente día a día sus pensamientos en cristo jesús qué es lo que usted está pensando qué es lo que está permitiendo que entre a su pensamiento nuestro pensamiento se alimenta por los sentidos por lo que entran por los sentidos que estamos viendo que estamos escuchando lo que ve y lo que escucha le ayuda a alimentar su fe número 2 para convertirnos en hombres y mujeres de fe es importante aprender a hablar bien pienso bien hablo bien que mis pensamientos sean palabras de fe que mis palabras sean palabras de fe el mismo dios le dijo a josué en el capítulo 1 versículo número 8 que lo que dios le había dicho lo repitiera constantemente eso le dijo dios a josué repite constantemente el libro de la ley repítelo repítelo y escuchemos lo que dice la biblia en cuanto a eso en cuanto al hablar bien el libro de los proverbios en el capítulo 18 versículo número 21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua el que la ama comerá sus frutos si usted habla muerte los frutos que va a recoger son de muerte si usted habla en bendición los frutos que va a recoger son de bendición si usted habla en maldición los frutos que va a recoger van a ser frutos de maldición mateo capítulo 12 versículo 36 dice que de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta a dios de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta a dios efesios capítulo 4 versículo número 29 dice que de nuestra boca no deben salir palabras corrompidas sino todo lo bueno todo lo que sea para edificar a otro eso es lo que debe salir de nuestros labios de nuestra boca por eso cuídese muy bien de lo que habla no sólo de lo que piensa sino también de lo que habla no permita que de sus labios salgan palabras que derrumben palabras que derriben palabras que maltraten palabras que dañen o palabras blasfemas que de sus palabras salgan palabras de vida de bendición no maltrate con sus palabras edifique con ellas recuerde lo que dice las escrituras comeremos del fruto de lo que hablemos por eso debo pensar en fe pero también debo hablar en fe y hablar en fe es no maldecir no quejarnos no renegar no murmurar al contrario bendecir y afirmar lo que dios día a día nos promete pero aquí está lo tercero y lo tercero es que no son sólo pensamientos no son sólo palabras como lo decíamos al iniciar esta devocional sino que esas palabras esos pensamientos se deben convertir en acción así como dice santiago mi fe sin obras es muerta yo puedo pensar bien yo puedo hablar bien pensar en fe hablar en fe pero si no actúo en fe mi pensamiento en fe y mis palabras en fe son muertos mis acciones y mis actos deben ser acordes coherentes con mis palabras y pensamientos si pienso en fe entonces hablo en fe y actúo en fe así que repito si queremos convertirnos en este 2020 en hombres y mujeres de fe necesitamos uno pensar bien y para pensar bien debemos renovar nuestra mente en cristo renovar nuestros pensamientos número dos permitir que dios controle nuestra manera de hablar y número tres y número tres debemos actuar en fe que dios nos ayude para que ese propósito que tenemos en este 2020 de convertirnos en hombres y mujeres de fe se haga una realidad le invito para que juntos oremos a dios señor te damos gracias por cada persona que ora con nosotros que saque este tiempo para escuchar compartir este devocional y hacer juntos una oración a ti señor gracias porque tú nos hablas gracias gracias a dios porque tú estás con nosotros señor hoy entregamos delante de ti este deseo que tenemos el deseo de convertirnos en hombres y mujeres de fe señor hoy nos acercamos para que tú renueve nuestros pensamientos señor queremos pensar lo bueno lo agradable lo perfecto en ti renuevanos señor cambia nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de hablar señor ayúdanos a tomar acción frente a lo que nos ha llamado frente a nuestros sueños frente a los propósitos que tú has puesto en nuestro corazón señor queremos ser personas valientes queremos ser personas decididas por eso te pedimos señor que que nos ayudes que nos fortalezcas que podamos lograr esos sueños que has puesto en nuestro corazón bendice señor a cada amigo que nos escuche declaramos sobre sus vidas una bendición especial de parte de ti para ellos y sus familias pedimos en tu nombre Jesús que aquellos que están enfermos puedan recibir esa sanidad de parte de ti que a los que necesitan la provisión económica las puertas se abran el día que tú restaure los hogares y las familias y oramos por cada uno de nuestros sueños y proyectos hoy te declaramos como nuestro señor y como nuestro salvador si este devocional ha sido de bendición para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguir nuestras redes oficiales las encuentra en facebook, instagram y youtube como rodrigo riaño del castillo o visita nuestra web www.rodrigorriaño.com recuerda que estamos orando por ti un abrazo y bendiciones para todos leña con Dios mi vida profesional en la mañana